Me encanta comenzar mi día dándome un buen masaje. Incluso los días que no voy al gimnasio, tengo todo lo que necesito en casa para trabajar mi cuerpo. Hoy tengo muchas cosas que hacer y casi no tengo tiempo, pero con VX Power en 10 minutos me alcanza perfectamente. Mi plataforma vibratoria es fácil de guardar y con ella tengo el resultado que necesito. Solo en 10 minutos quemo calorías, celulitis y fortalezco mis glúteos. Ordena el combo VX Power y moldea tu figura. Además, te regalamos un set de 5 bandas de resistencia. Haz clic. Me encanta, me encanta. Familia, comienza ya ese conteo regresivo de 15 minutos. Así que llame al número que aparece en pantalla, que ahora Gabriel así mágicamente nos va a poner aquí abajo. Escanee el QR code o visite la tienda física que está en la 87 y la 40 en el shopping center de La Carreta. Ahí usted va a ver todos los productos y se puede llevar su VX Power. Si dice que viene de parte de los muchachos de Miami Talk y Cántalo TV tendrá descuentos especiales. Así que, ¿qué estás esperando? Llama allá al 305-290-2061 y VX Power es lo mejor y lo que necesitas. Ahora mismo en tu hogar, desde los abuelitos hasta los niños. Sí, para todo el mundo, sí. Ahora sí, vamos a ver quién es Stephanie. Porque Stephanie aquí ha comentado de todo. Al lado de todo el mundo. No, pero me gusta, me gusta, porque me estoy enterando de cosas que de verdad que yo ni enteraba, ni enteraba. Debería venir más seguido. De repente ahí me meto en Instagram y de que, ay, de verdad, ¿qué pasó esto? No, me enteré más rápido por ustedes que yo en mi propio Instagram. Sí, porque tú lo tuyo, tú estás en el toca-toca. Ah, sí. Tú estás en el toca. Que me toques. Que me toques. Familia, Stephanie Parley, cantante, modelo, ahora mismo con un tema que acabas de sacar, toca. Toca. Cuéntame un poquito de este tema. Bueno, como ya saben, el nombre lo dice todo. Pero toca en qué sentido. ¿Cómo que tú crees? Bueno, esto es toca. Bueno, pero... ¿Tú te refieres al otro toca? Sí, ya saben. Ah, toca, toca. A como tocó el chulo a la cima. Algo así, algo así, algo así. Ok, ok, ok. Y de hecho, sí, o sea, es como una canción romántica. Habla de una relación, pero que esa chica no quiere tener esa relación oficial porque también quiere estar en el party con las amigas. Y tú sabes, lo que una chica joven... Todo eso está muy lindo que me estás diciendo, pero yo te vi en el videoclip muy apachurrada con el modelo. ¿Quién es este muchacho? Pues un amigo. Es un amigo, de verdad. Ok, ok, ok. Ok, por favor. Relájense. Pero es un amigo que, pues, hay una amistad, ¿sabes? Una confianza. Mira qué linda, me encanta. Cuéntame un poquito qué se siente una muchacha como tú, tan jovencita, de estar ahora en este tema de la industria de la música. Bueno, la verdad es que me encanta porque es una de mis pasiones. Bueno, siempre ha sido una de mis pasiones. Desde que estoy muy chiquita, estoy cantando, estoy haciendo karaoke, bailando. Es lo que hizo esa niña en el video. Pero tu movimiento. Perdón, ¿cómo te dicen, Anita? Y, pues, la verdad es que es un mundo complicado y especialmente para las mujeres en la música latina. Pero gracias a, bueno, que existen esas mujeres que ahorita están súper pegadas, súper, a un nivel súper alto. Ellas son las que nos han podido defender a esas artistas emergentes que estamos ahora creciendo y luchando por hacer una gran artista en este mundo, que es un mundo urbano, que es un mundo urbano de muchos hombres en la música y de mucha competencia. Y de mucha competencia, sí. Yo quería preguntarte, porque se puede notar que tu acento como que no es el típico acento de tú y mío. No. De, ¿qué hola? ¿Qué pasa? Exacto. Yo tengo entendido que eres cubana suiza. Sí. Cuéntame un poquito de eso. O sea, naciste en Cuba. ¿Cómo fue? Ok, so, nací en Suiza. Oh, ya. Y desde chiquitín. Mis papás no soportaban el frío, entonces agarraron el avión y se fueron para Cuba. Y yo ahí crecí, o sea, toda mi infancia en Cuba. Después, mis papás decidieron irse a México, que estaba todavía cerca de Cuba, pero no era como un salto tan grande. Y a tercera fase, mis papás decidieron regresar a Europa, que fue donde cursé mi bachillerato y mi universidad. Yo estudié diseño interiores y arquitectura. Es otra cosa de mi vida. Pero mientras yo estudiaba, yo también estudiaba música. Hacía música. Era como, en la mañana iba a la universidad y por la tarde hacía música. Entonces, siempre estaba ahí. Pues llega un punto de tu vida que como que dices, ok, ¿qué vas a hacer? Te toca escoger. No tanto, porque todavía sigo ejerciendo lo que es diseño. O sea, trabajo también en eso. Y todo lo que ven en todos mis videoclips, todos los videoclips que están en YouTube, toda la escenografía, yo lo he creado junto con mi mamá. Mi mamá es artista, ella es pintora y escultora. Entonces, todos los objetos que veas en cualquier video, nosotros lo plasmamos. Nosotros montamos todo el set, mi mamá así tiene que construir algo, lo construye. Entonces, eso me hace sentir como que, ok, estudié eso y sigue siendo parte de mi vida porque lo aplico cuando hago mi música. Claro. O sea, cuando hago mis videos y todo eso. El styling siempre me lo hago yo en todos mis videos. Entonces, también eso es como también parte de lo que yo estudié. No, y eso habla muchísimo de ti porque le estás poniendo pasión a lo que en verdad te gusta. Cuéntame cómo te sientes de que tu mami te apoye y que de cierto modo colabore contigo en la realización de los videos y en tu carrera musical. La verdad, me siento súper bien y es de verdad que estoy súper agradecida porque, ¿sabes? Que tener a tu familia que te apoye, no todo el mundo tiene ese privilegio y la verdad es que es súper contenta porque me entiende. Y, ¿sabes? Hay confianza y le puedo decir y ella me ayuda también a desarrollar ideas porque ella me conoce. Ella sabe qué es lo que yo estoy buscando, que a veces yo no logro descifrar y entonces entre ella y yo lo construimos. Y eso es bueno porque no es como que vas con alguien externo y le dices, no, quiero esto, esto, pero no sé cómo. Entonces, no te conoce. No sabe qué es lo que tú quieres proyectar realmente, pero tu mamá sabe todo. O sea, estuviste ahí en su barriga, te parió, te crió. Entonces, te conoce perfectamente. Entonces, eso a mí, la verdad, que me ha ayudado muchísimo. Y, bueno, también el apoyo de mi papá. Mi papá siempre está ahí viendo qué estoy haciendo, qué viene después. Chequeando a la nena. Chequeando todo. Pero sí, mi mamá es más como ahí presente siempre cuando estoy grabando y todo. Cuéntame un poquito, Stephanie, ¿qué ha sido hasta ahora lo más difícil que a ti te ha tocado enfrentar en tu carrera? ¡Guau! ¡Qué pregunta más dura! Lo más difícil es como que a veces siento que no es suficiente. Siempre me hago esa pregunta como, siempre queda eso como que, ese pensamiento que dices, ¿qué puedo hacer más? ¿Sabes? Como que el avance. Pero esto es bueno. Sí, es bueno. Pero también te pone en una situación mentalmente y emocionalmente muy difícil. Porque como que te haces muchas preguntas. Te cuestionas. Y me cuestiono demasiado. Y es como, ¿de verdad que estoy haciendo las cosas bien? Estoy yendo por donde tengo que ir. ¿Sabes? También es muy difícil aceptar ciertos comentarios externos de las personas. Entonces he aprendido que simplemente yo tengo que pensar y comentar en mí y proyectar lo que yo sienta que yo tenga que proyectar. Porque todo el mundo, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a querer demasiado, gente que va a hablar muy mal de ti, bien, lo que sea. Entonces eso he tratado de trabajarlo porque es de las cosas que me han afectado, ¿sabes? Como que ver qué hago, como que tengo que cambiar. Pero es que a veces luego digo, es como que, ¿por qué tengo que cambiar? Tengo que ser yo. Y el que me quiera, que me acepte así, ¿sabes? Como que el que le guste. Exactamente. Yo te voy a decir algo. Siempre van a existir en absolutamente todos los ámbitos de esta vida, independientemente si eres o no artista, figura pública, las personas que te quieren y las personas que te odian. Y generalmente las personas que te odian y las que te quieren no te conocen en realidad. Te están viendo a través de una plataforma digital, te están viendo a través de una cámara y no conocen tu personalidad, no conocen quién eres tú cuando todo se apaga, ¿entiendes? Y cuando tú te cuestionas las cosas, te digo que es bueno porque te estás exigiendo a ti misma y esto habla muchísimo de tu crecimiento personal y de tu crecimiento profesional. Así que tú preocúpate el día que tú no te lo cuestiones, porque el día que no te lo cuestiones perdiste la humildad y perdiste las ganas de crecer. Claro. Y ahí sí te vas a estancar. Total. Acuérdate que estás en un mundo de constante cambio donde todos los días tienes que reinventarte porque las redes sociales son así. Sí, claro. Hoy estás arriba con una canción, mañana ya la canción pasó de moda, está arriba la canción de Daniela de... No, te imaginas. Real hasta la muerte. Stephanie, mira, quería hacerte otra preguntita. Tú eres bien, bien jovencita. ¿Quién es esa artista del género urbano femenina que te inspira a ti todos los días, que tú quieres llegar ahí, a ese nivel? Bueno, tengo varios artistas. A ver, menciónamelo. Bueno, Rosalía es una de las grandes artistas. Wow, me encanta. Que me reflejo mucho también porque ella está en el mundo latino, pero es una chica europea, pero se ha ido metiendo bastante y bueno, su pareja es latina, de eso también ha agarrado bastante y bueno, su música es en español, es urbana al final, con flamenco, pero me identifico mucho con ella en ese sentido, porque tiene un poco el estilo también de la personalidad y también de cómo ella se proyecta, ¿sabes? Culturalmente. Sí.